¿Cómo te va Horacio? Perfectamente te estamos recibiendo. Gracias a Dios. Muy bien, todo en orden. ¿Vos? Me alegro bien, bien, bien. Acá estamos. Muy bien. Estoy muy contento porque la semana pasada fui abuelo por primera vez, así que... ¡Epa! Estamos muy contentos todos. ¿Cómo se llama el bebé en la beba? Un bebé Zacarías. Bueno. Un hombre bien campero, ¿eh? Sí, bien campero. Exactamente. Ni más ni menos. Bien campero. Bueno, vos hablabas de que nos estaba aguardando pacientemente, Horacio. Sin embargo, está impaciente. La gente de Carvap está muy impaciente. ¿Qué momento estamos viviendo, Horacio? Realmente un momento muy delicado, un momento de análisis muy profundo, de vistagra. Yo vería muchas cosas, ¿no? Cuando uno evalúa la elección, salimos del sector con una cantidad de incógnitas tremendas. Dos incógnitas, ¿no? Primero la oposición, que si bien de alguna manera hay una presentación de un plan, lo cierto, sobre nuestro sector, bastaría de alguna manera en líneas generales, hay un entendimiento, pero falta afinar una cantidad de cuestiones que hacen a las operaciones finas de cómo se van a realizar todas esas ideas que se tienen. Y por otro lado, claramente, la incógnita de pensar que un gobierno que llegó después de tantos años y ahora después de 15 meses de un ministro a la situación en que estamos pueda, después del 10 de diciembre, cambiar todo esto y dar un escenario nuevo, ¿no? Entonces, ahí es donde está el escenario complejo para el productor que siempre, como ustedes bien saben, el sector agropecuario necesita una visión de largo plazo, ¿no? Es un negocio de expectativas y cuando vos bloqueás, generás, digamos, una transición que no lleva a ningún lado, bueno, que realmente esto ocurre y nos está pasando. Estamos en una situación de una transición muy delicada y con una mirada muy corta, lamentablemente. La mesa de enlace, la semana pasada, el viernes, justamente, hizo una advertencia sobre los impuestos y los números que están previstos para el presupuesto 2024. Enseguida salió el secretario Bailo a decir que no metan miedo, que no era tan así, que no se está hablando de eso. ¿Cuál es la situación real? Mirá, Bailo, la contestación la hace a nosotros, básicamente, y creo que va a barbichando también. Pero, básicamente, el comunicado nuestro, porque el comunicado de la mesa de enlace es, de alguna manera, un decálogo de lo que puede pasar en las medidas. Pero nosotros fuimos al hueso en este caso, claramente, con una situación... Mirá, lo que pasa es que el presupuesto que fue elevado es un presupuesto que, bueno, me parece que no va a salir como tiene que salir porque es inconsistente de la manera que está. Pero, independientemente de eso, han utilizado una técnica que se llama separatas, donde es gracioso porque el presupuesto dice que tiene que salir con déficit cero. Sin embargo, en las separatas hablan de un déficit de más del 4,7% del PBI, lo cual es una cifra muy difícil. Y hace una mención a las situaciones que podrían modificar ese déficit. Y una o dos de esas situaciones están dadas por la modificación de la consideración de la exención que tienen los plenarios rurales en el impuesto a los bienes personales. Donde nosotros decimos que esa exención, inclusive, que fue avalada por el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde al criterio tributario muy viejo, que es un criterio que dice que los bienes son suntuarios o productivos. Y los bienes personales, el impuesto está caracterizado como un impuesto a los bienes suntuarios y no a los bienes productivos. Por eso rechazamos esta situación. Y por otro lado, Alfredo conoce muy bien, están planteando, voy a ponerlo en hipotético, porque Bairro sostiene que supuestamente esto no se va a aplicar, pero está en las consideraciones. Y por lo que nosotros sabemos, hay ciertos tratamientos sobre estos temas o una visión en algunas comisiones. Entonces, el otro es la modificación del sistema evaluatorio de la hacienda, lo cual es totalmente perjudicial. La hacienda se evalúa en el caso de los animales reproductivos a costo fijo. ¿Por qué? Porque tiene para asimilarlo a otras actividades productivas, es como una máquina. Y la máquina, lo cierto, tiene, además de no ser utilizada, igual que la hacienda, para venta, sino que la máquina es para fabricar y la vaca es para reproducir, tanto como el ternero y las vaquillonas. Entonces, ese elemento reproductivo no es un animal que va a venta. Y lo que hace es que si modificamos el sistema evaluatorio, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, seguramente un aumento de la hacienda en venta a la UABER y se va a cobrar un impuesto que se llama por diferencia de inventario. Lo cual es gravísimo para el sector ganadero. ¿Por qué? Porque básicamente graba a un sector de reproducción y además de eso, está grabando cuando la venta no se hizo. O sea, no hay ingresos para satisfacer ese pago de impuestos. Porque no se va a vender, además se mantiene el stock para que siga reproduciendo. Bueno, esto es grave y lo hemos marcado. Por el momento, Bailo dice que eso no está en tratamiento. Entonces, nosotros lo hemos marcado porque entendemos que es una situación peligrosa y porque entendemos que ha habido un gasto excesivo durante este último tiempo, donde se ha gastado casi más del 3% del PBI, y es un agujero que hay que llenar. Y en Argentina, cuando se habla de impuestos y necesidades, por eso yo dije en un reportaje, señor ministro, si tiene que juntar plata, no mire para acá porque acá no hay plata. No, y menos después de este año. Lo que necesitamos es que saquen impuestos, no que suban impuestos. Horacio, sos contador. Yo debo haber hablado, no sé, debemos haber compartido notas con vos, 50. Siempre, casi siempre, casi siempre vamos a lo mismo, Horacio. A ver, son las retenciones, son los 150 o casi 150 impuestos nacionales que tenemos. Son, es una máquina de chupar y chupar y chupar en vez de el Estado decidir alguna vez achicarse. Esto no da para más ya. ¿Cuál es el límite, Horacio? Yo creo que el límite está excesivo y más en este momento. Creo que todo, hay un exceso de, hay dos excesos, digamos. También acá hay un exceso, digamos, de, de alguna manera, de informalidad. Hay informalidad, por supuesto que hay informalidad. Inclusive hasta algunos dicen que hay negocios que si no hacen informalidad, no se pueden ejercer. Entonces, indudablemente hay informalidad en todos los sectores, hay informalidad. Pero hay una presión tributaria voraz. Es la segunda en el mundo. Según FADA, en la parte agrícola, básicamente estamos arriba del 74% de apropiación de renta. Son números infernares, Alfredo, que no se pueden sostener. Y si a eso le agregas una brecha cambiaria de más del 150%, y si a eso le agregas las retenciones que se ponen, bueno, te da una situación sumamente compleja para el sector. Sumamente compleja. Entonces, claramente, a ver, me parece que yo tengo como un axioma que he elaborado. Cuando la política habla con el sector, habla con un sector productivo. Lo entiende, lo acompaña, dice que entiende cuál es la necesidad que tiene Argentina un sector fuerte y productivo con el sector agropecuario. Cuando se sientan en el sillón, mira para el costado y empieza lo que se llama necesidades de caja. Se olvidaron de lo productivo y empezaron por la necesidad de caja. Y ahí estamos. Tremendo, ¿no? El problema es que nosotros estamos en vísperas de las elecciones y vos escuchás hablar a los protagonistas, sobre todo a los dos candidatos, y del campo se habla bastante poco, ¿no? Lamentablemente, sí. Inclusive en los anteriores debates hubo menciones muy generales, pero ninguna fue directamente a un sector como el nuestro, por lo menos para aportar alguna idea distinta, más que ideas generalidades como lo que fueron. De la mayoría de los candidatos, yo debo, creo que sería injusto si no destacase al candidato, al gobernador de Córdoba, Echarete, que sí hizo unas menciones un poquito más audaces respecto, por lo menos, al tema de retenciones. Pero lo demás, no. Y además, en una situación, si vos me permitís, Alfredo, a modo de repaso, estamos en una situación que yo digo como contador, que es casi de las más difíciles, que se ha perdido en todos los rubros de la economía agropecuaria el capital de trabajo, el giro comercial. La sequía más la cuestión tributaria, la brecha cambiaria, se ha hecho que ese giro comercial que se tenía haya desaparecido porque fue utilizado. ¿En qué? En lo agrícola, en mantenerse, y en lo ganadero, en lo lechero, básicamente, y tanto en lo porcino y lo aviar, en la alimentación de animales, Alfredo, Verónica, y ha sido así. ¿Por qué? Porque estamos desde enero dando rollo. Entramos en una primavera donde pensamos que iba a llover y no llovió. Y seguimos utilizando, adicionando, suplementando, y estamos agotados. El capital de giro se agotó. Y ahora sacando los animales del litoral, de corrientes, de toda la zona inundada, a las apuradas también. Totalmente. Ahora, ¿qué nos queda? Dos fuentes de financiamiento. Bancaria, tasa de interés, 180%. Yo he negociado cheques del tambo a 30 días en el banco y me han cobrado entre el 12 y el 15% sobre el cheque, por un mes. Entonces, imagínense que eso ya desaparece. Y vamos a la faz comercial. Todos ustedes lo han visto. Últimamente, las cuentas corrientes comerciales, que eran muy comunes de utilizar, se han cerrado todas y se han optado por un sistema de pago a 3 días, o si no, boleta abierta a 60 días con cupo. Uno se retira de la mercadería y no sabe a qué dólar retira y qué tipo de dólar va a utilizar cuando haya que pagar. Entonces, tenemos otra fuente de financiamiento tremendamente difícil y agobiante desde el punto de vista financiero. Esa es la realidad. Horacio, ¿te vamos a ver pronto como presidente de una entidad? ¿Puede ser? De otra entidad. No, de otra entidad, claro. De otra entidad. En realidad yo he hecho una propuesta sobre la caracterización que debería tener CRA, ¿no es cierto?, sobre una mirada hacia afuera, con una CRA fuerte, una CRA dinámica, con una impronta propia, y algunas cuestiones que han hecho, a lo que yo entiendo, un criterio de modernización. No hago una crítica a todos los gestionados hasta ahora. Digo un salto de otra característica. Pero me parece, creo que me ha apurado un poco en hablar de algunas modificaciones y posiblemente no haya sido bien entendido. Y bueno, creo que voy a seguir como presidente de CARVAP en ese sentido. Vos sabés que me parece que es muy importante lo que decís, pero vamos a aclarar algo por las dudas. CARVAP es una de las confederaciones que están nucleadas dentro de confederaciones reales argentinas, porque nosotros a veces hablamos de CRA, hablamos de CARVAP. CARVAP es la... A ver, uno descuenta que este programa lo ve una mayoría, este programa, este canal, lo ve una mayoría de productores agropecuarios. En realidad también se ve ahí en las grandes ciudades, hay mucha gente que se sorprende. No todo el mundo sabe que es CARVAP, no todo el mundo sabe que es CRA. Por eso hago esta pequeña acotación y me parece muy valioso lo tuyo. Realmente me parece muy valioso. Y sabemos que CRA va a renovar autoridades el próximo mes y tu nombre resonaba entre los potenciales candidatos para presidir esta competencia. Así era, pero me parece que vamos a tener que esperar un tiempo para tener de alguna manera un análisis mayor. Creo que aposté demasiado rápido tal vez hacia adelante o hacia el futuro. Pero bueno, siempre uno, por supuesto, que estamos dentro de CRAVAP, colaboramos, estamos con CRAVAP, somos parte de CRAVAP, ¿cierto? Y vos decís, Alfredo, te voy a contar una anécdota que a vos que te gusta también un poco el humor, que vos decís quién lo ven los productores agropecuarios. Y es verdad, un día estaba en la exposición de Bedia y me esperaba una mujer y dice, a la verdad, dice, ¿cómo lo hago? Lo veo siempre en televisión. Pero ¿sabés qué acotó? Lo hacía más alto, me dijo. Así que, ¿qué querés que haga? Lo que no sabe la gente, no sabe la gente, es cuánto disfrutamos también de tu presencia, de tu amistad, como siempre, qué sé yo. Pero yo muchas veces le digo, le hemos dicho, Horacio, está bueno que vengas, está muy bueno que vengas, pero te aviso que no te vas a ir de acá sin contar un cuento. Es un gran contador de cuentos que lo valoramos también. Horacio, te agradecemos muchísimo tu presencia, como siempre, tu sinceridad, y en cualquier momento te volvemos a llamar. Pero con muchísimo gusto. Muchas gracias por el llamado, que tengan muy buen día. Igualmente, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!